Bueno, ya estamos aquí. ¿Ya nos oí? Más vale que me hubiese quedado en casa, ¿no? Me vais a decir algunos. Pues saludos y muy buenas tardes. ¿Ya? La cadrita. Día 22, Día del Pobre de Mí. Y nos visita la ganadería de Hermanos Marcén. Esta ganadería que tiene sus terrenos donde cría estos animales en Villanueva del Gallego, Zaragoza. Y no sé si puedo decir con quién está acompañado. No sé si querría que lo diga o no. Yo mismo. Si os dice algo, si os dice hola, seguramente yo creo que el 90% del pueblo de Cadrita ya lo va a conocer. Por favor, por favor. Dile hola en fuerte, a ver. Hola, capitán. Bueno, amigos, Chusma. Hoy no está aquí haciendo funciones de ganadero y está aquí con funciones de amigo. Me dijo que un día se iba a pasar por aquí. Ya tenía yo ganas de estar con él. Y aquí estoy. Otro hombre que no habla, que dice que si no hablo yo, anda que Chusma. ¿Y tu segunda casa? Casi. Sí, sí. Bueno, pues como veis, todos los días hemos tenido ganadería navarra. Hoy tenemos una ganadería zaragozana. Y mirando las chuletas, si no me equivoco, las 185. Pues no tengo ninguna 185. No me diréis vosotros. 165. 165. La gente se ríe de mí porque... Chusma, porque cojo las chuletas, cojo los números y después no me entero de qué número es Cavaca. Es que no, es que tienes razón. Esta no la tengo, ¿verdad? No. Esta no la tengo. No lo está. Pues nada. Para que no esté no le voy a poner nombre. Y que disfrutaron la gente el segundo día de fiesta, ¿eh? No te voy a decir nada. Te voy a dar la enhorabuena aquí públicamente porque... Tanto en la calle como en la plaza, la gente disfrutó muchísimo. Ya desde aquí, desde el canal municipal, te dimos las gracias por habernos traído a Milanesa, que ya sabemos que está rondando los 18 o 17. ¿Cuánto tiene todavía? 17. 17, casi para 18 ya. Y puede ser que sea la última salida de la vaca. Y la traje con esa condición. Vente, que es el pito mío. Ya mis hijos ya la querían retirar. Pero yo tenía ilusión de que la última salida sería aquí y en Zaragoza. Y posiblemente sea. Ya ha salido en Calveta. Y la última puede que sea en Zaragoza. Ya no la voy a echar más. Ya hay unas hijas funcionando que lo hicieron muy bien. Ah, la mina de esa segunda. Y la segunda y la tercera salieron. Y por la noche les traje la cuarta. Esa fue la última que se echó, que salió grabando y se tiró también arriba. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué edad puede criar un animal? Esa... No sé. Depende también de cómo... Sí, si la cuidas bien, puede vivir... Yo he oído que han vivido hasta 25 años. La milanesa está con 17, pero claro, está trabajada ahí. Sí, sí, sí. Y cada año ha parido y en todo sitio la querían ver. Intentaba llevarla a sitios clave, ¿no? Pero bueno, se ha decidido esto y como te digo, Cadrita va a tener el lujo y encima el día la mujer. Hombre. A mí me había andado el domingo y yo me lo cambio porque ya el domingo tenía Riva Fora, la que estuve ayer. Y mi ilusión era que las mujeres que disfrutarían tan bien, porque siempre los hombres, todos los años que he venido, no han tocado nunca el día de la mujer. Siempre me metía en fin de semana y tal. Sí, sí, sí. Pero claro, este año tardaron a decirse y a mí pues me buscan por otro lado. Y creía que ese día sería el día de la mujer, para que las mujeres vieran a la milanesa por última vez en Cadrita. No sé si lo habéis escuchado bien, ¿eh? Yo creo que sí. Os la trajo especialmente para todas vosotras, ¿eh? No para los hombres, para las mujeres. Qué listo eres, ¿eh? Para todos, pero especial. Es una vaca más para las mujeres, pues ahora la vamos a dejar ya para que tengan sus crías. No sé si vivirá dos, tres o cuatro años. Pues si nos deja tres o cuatro crías, pues eso. Porque si la seguimos rodándola como la rodamos, obligándola, pues a lo mejor malparen y cosas de estas. Sí, sí, sí. Pero mi ilusión era hacer lo que os he dicho, echarla ese último día, que sería en Cadrita, porque es una plaza donde más fama ha cogido esa vaca. Creo que ha sido Cadrita y Zaragoza el Pilar, porque llevábamos, no sé, creo 11 o 12 años, no sé los que llevo en Zaragoza. Creo que soy el ganadero que más años está repitiendo. Sí, sí, sí. ¿Y triunfando? Y triunfando en Zaragoza, sí. Es que no es que nosotros... Es que tú muchas veces me dices, Valtas, no me hagas tanto la pelota. No me hagas la pelota, ahí están los hechos. Los hechos. Este año, ¿qué se ha conseguido? A ver, díselo a la gente, por si hay alguno despistado. Pues nos llevamos la mejor ganadería y la mejor vaca de... Normalmente el concurso que se hace allí se dice de España como de anillas o de toros. Incluso las ganaderías de Aragón se tienen que juntar dos ganaderos. Concursan con una vaca cada uno. Si yo tengo que echar 12, ellos también echan 12, pero de dos ganaderías. Sí, sí, sí. Porque el nivel es muy fuerte. Vienen de Castellón, vienen de Valencia, de Aragón y Navarra. Y antes más, pues venían también algunos de La Rioja y tal. Pero bueno, como dices, nos salió bien y ganamos los dos premios. La única pena, la lesión de Javi, ¿verdad? Sí. Es una pena gorda. Que este año se ha hecho mucha falta a Cadreta. ¡Bah! Y estaba sufriendo él, me decía que no quería ni venir. Que no hubiera sido porque tenía que venir. No ha pasado mal de ayer. Que él no viene. Y ayer estuvimos en Riva Forada también, que fue un día de los que nos salen bordados. Y aún iba para allí con la pierna. Y aquí la verdad es que la segunda milanesa. Si él está con la vaca, con las vacas, pues las vacas se me han visto más. ¿Por qué? Porque la primera hora que me tiré, cuando yo me iba un día anterior, me decía, pues trae vacas para las anillas. También les metí. ¿Y qué pasa? Pues que alguna buena la echamos a la calle, que fue la que la lío metiendo la cabeza. Sí, sí, sí. Y luego dos que no trajimos porque no estaban en forma y el viernes vamos a un sitio muy importante, a Puerto Sagunto. Y entonces pues las dejamos. Bueno, que hay que ir rotando los animales. Sí, no, pero normalmente siempre traigo el equipo titular. Ya lo sé. Ya lo sé. Y tú le dijiste tú, un animal así te sale. Sí. Te sale y se acabó. Hombre, me imagino que también la genética y todo tiene que ver, ¿no? Y el cruce que haga con los animales y tal. Pero estas son como las Messi. Yo digo que la milanesa es la Messi. Siempre he dicho yo. También es que... ¿Tú querías el Barcelona o qué? Sí. Yo digo que... No ha dicho el Cristiano Ronaldo, lo ha dicho el Messi, ¿eh? Yo siempre he dicho en Zaragoza cuando me han entrevistado así que la milanesa era Messi. Porque es la mejor en capeas. En capeas le llamo lo que estamos viendo ahora. A ver, no en las anillas o no en los obstáculos. En eso no es la mejor. Pero si es la mejor en capeas. Y capeas es lo que estamos viendo ahora en cadreta. Ajá. Entonces para mí siempre he dicho que era Messi porque era la mejor. Pero en capeas, ¿eh? No digo que sea la mejor en obstáculos o en barrotes o en otras cosas. La verdad que es una vaca que yo estoy enamorado de ella. Villafranca también ha hecho... El año pasado también estuvo muy, muy bien. El año pasado o el anterior. El año pasado creo que fue. Todos los años. Los cuatro años que he ido ha estado muy bien. La milanesa. Ahí la llevaba. Pero que a la hora ya no se le puede llevar a todas las plazas. Así que hay que cuidarla. Es que es un tesoro. Y la decisión nuestra ha sido, pues por lo menos cadreta, que ha sido donde, como te he dicho antes, donde más fama ha cogido la vaca, pues me gustaría despedirla y así ha sido. Sí, sí, yo hablaba porque... Eso yo le dije a la gente que estaba viendo el encierro. Le tenemos que preguntar a Chusma si él, ya no ahora con 17 años, sino cuando la vaca estaba en todo lo suyo, que todavía está, porque yo el otro día la vi, y digo yo, parece una vaca de 10 años, de 8, pero no parece que tenga la edad que tiene. Pero, ¿por cuánto lo habrías vendido? Si te hubiesen ofrecido... Nunca. ...para retirarte y dejar de trabajar. Nada, nada, nada. ¿Verdad que no? Nada, eso no se vende. Pues si ves el vídeo, escúchalo, de verdad, te digo, yo creo que no lo vendería ni por todo lo del mundo. Es como con el capitán. Lo que pasa es que nosotros con el capitán, pues, no nos hemos beneficiado. Lo teníamos por tener y entonces José Luis siempre cuando venía con nosotros, pues lo poníamos en el lote de las vacas y tal, pero no nos hemos beneficiado. Pues el capitán tampoco lo iba vendido, porque ha sido un animal criado en casa, con los hijos y tal, y esos animales no se venden. Ya lo sé que incluso cuando se os murió, las lágrimas que cayeron, bueno, cuando se le rompió el cuerno, que lo intentaste, ya me contaste aquella vez, que lo intentaste recuperar a ver si podía, que... Se los cayó el amo o no sé qué, a pañuelito. Como lloraba José Luis también, eh. Me cachis la madre. Todo lo que intentamos no sirvió para nada, porque es bravo y un animal bravo no lo puedes controlar. Ya, que al final está en el campo y... Fue imposible, nada. Pero bueno, esos son los animales, esto es ley de vida, todos nos iremos de aquí, algún día no estaremos ni tú ni yo tampoco, y estos animales pues perdurarán durante los años, muchas vacas, mucho que no se va a acordar nadie, ni sus nombres, ni serán vacas buenas y animales buenos, pero capitán, milanesa, pues son animales que se van a hacer recordar para toda la vida. José Luis, es que está, como decíamos también, que había puesto a Cadreita y a José Luis y a Capitán en todo el mundo, en Nueva York me acuerdo, por todos lados. Sí, el vídeo se corrió, sí, por Chicago y todo esto, sí. Pero yo lo que a veces recuerdo que iba por Valencia a algún sitio y me decían, las vacas estas son de Cadreita, claro. Y por José Luis, que era de Cadreita, el que tocaba el toro, pues asimilaban ahí que como que era de las vacas de Cadreita, y le decían, no, son de Baltierra. Pero bueno, Cadreita ahí está también mi corazón. Y palomo, le decimos de palomo con Kira. Qué pobre, ahí sí que lloro Kira. Pero bueno, ella... Los animales, por desgracia, estos animales duran menos que nosotros. Se le pasa enseguida a la Kira porque tiene sus caballos, sus perros y sus mansos, que ya en la que todos estos mansos que sacamos con la cuerda los hace ella. Y bueno, le damos otras acciones para que ella no esté pensando. Yo me acuerdo que el primer caballo que se le murió, para que no lo venía, me la llevé a Fustillana, a las fiestas. Que yo no voy allí mi vida, a las vacas. Hay pueblos que no voy, sí. Sí que fui una vez. Que como allí hay dos ganaderos, lo hacen todas las fiestas y toda la juventud de ellos. Pero con el capitán y tal, me acuerdo que había una persona que le conocía del fútbol, Mauricio, un masajista muy famoso. Y se empeñó de que iría y fui. Y hacía 16 años, 16 años, que no iba ningún ganadero de fuera. Y solo fui yo esa vez para hacer la de esto del capitán. Y luego ya no quise volver. Me dijeron para las fiestas, pero no. Sí, sí, sí. Pues me acuerdo... Hay de este pueblo que tiene mucho esa tradición, ¿verdad? De que solamente eran los ganaderos del pueblo. Sí. Y me acuerdo que me la llevé allí, a ver las vaquillas, para que ella no viera lo del caballo, que se le había muerto el caballo. Pero al otro día fue a la cuadra y vio, bueno, ya ves cómo... Sí, sí, sí. Una persona que cuida a los animales para esto de los antitaurinos, ¿no? No tienen ni idea de cómo tratamos a los animales como los queremos. Yo me acuerdo que tuve una vaca con suero, no menos siete días, que era también muy famosa. A veces enteró el capital, quedaba mejor que la milanesa, con sus rematadas... Sí, sí, sí. Es timorata, se llamaba la vaca. Ajá. Pues ella murió como si estaría en un hospital, con un veterinario dándole todo lo que... Las mejores comidas... Cuidarlas, sí, 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 sí. Y quiero decir con esto, ¿no? Pues que no tienen ni idea de cómo tratamos a los animales y lo que nos gastamos en ellos. Que solamente no los tenemos para beneficiarnos de ellos. Sí, 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 sí. Y luego, pues, crees que es así. A ver, si yo tengo un caballo, cuando lo saques de la cuadra para dame un paseo, no se va a montar el caballo a mi escoteta para llevarlo yo a él. Tendrá que llevarme el caballo a mí, pues a lo mejor eso no lo asimilan, no sé. Lo que pasa es que los que hacen esos comentarios, hay mucha gente que es que tiene muy poca cultura. Poca cultura y muy poca entendimiento de las cosas. No tiene nada que ver estos festejos que es popular, que donde van tus animales, que una corrida de toros, ni que el toro de la vega, no saben separar. Todos lo meten en el mismo lote. Todos lo meten en... Esto no tiene nada que ver. Yo también estoy en contra del toro de la vega. Yo lo dije el otro día públicamente, que yo respeto al que le guste, pero a mí no me va. Una cosa es un torero frente a frente con un toro, que ahí es el poder del torero y del toro. Pero lo de la vega, eso yo también lo entiendo, que eso tiene que desaparecer. Sí, sí. Igual que... Y lo siento, lo siento, pero yo digo lo que pienso. No, yo igual. Y después, si a alguien le molesta, a ver, yo lo respeto. Yo no le voy a intentar prohibir que hagan nada, pero a mí no me gusta, no me gusta para nada. Yo veo vídeos antiguos que grababa mi suegro, que cogían las cuadrillas del pueblo, una vez de Rica Pequeñica, y igual la toreaban. Son gente que no está preparada. Y lo mismo le daban 20 estocadas para cuando mataban al animal. Y a mí eso me parecía... Eso se prohibió. Tiene que ser gente profesional. Tiene que ser gente profesional que sepa lo que hace. Eso es como si ahora nos ponemos a operar en los hospitales nosotros y yo, sin tener ni idea. Es que no, a ver. Eso era una moda de antaños, que las cuadrillas, pues para cambiar un día las fiestas, de no ser todos iguales, yo me acuerdo de mi pueblo. Pues que cogían las cuadrillas y salían ahí disfrazados haciendo el tonto, pero claro, cuando había que matar ese novillo, pues mira. A ver, a ver cómo se hace esto. Entonces, bien, también lo prohibieron y a mí me parece muy bien, pues porque tiene que ser gente especial y profesional. Y porque queréis a los animales, es que es así. Es que, mira, el otro día me quitaron un chusma, un vídeo, de aquí de Cadreita, los de internet, los del YouTube, estos, cuando los suben. Estos que estamos emitiendo ahora, porque decía que contenía violencia explícita. Y digo yo, ¿dónde le echeven la violencia aquí? A lo mejor si hubiese habido una acogida o hubiese salto a la grada, yo qué sé, pero una ACPA normal. Además era la de Merino de Marcilla. Que había, me lo quitaron por contenido, como si hubiese subido algo de sexo o algo de gente matando a él. Y yo le decía a la gente, pues esto es lo mismo que un rodeo americano, ¿qué pasa? Que los rodeos americanos sí los pueden poner, que se están subiendo un animal. Que yo creo que le hacen más daño, subirse al animal y lo estresan muchísimo más que haciéndole un quite o haciéndole un, no sé, cualquiera de las suertes de aquí de recorte. Pero yo creo que es que no entienden lo que es esto, ni entienden lo que queréis a los animales, ni mucho menos. Mucho menos. Por cierto, Kira, cumpleaños el otro día. Y ahora, pues, que fue un día especial, ¿eh? Sí, para ellas sí. Eso fue idea mía, que les comenté a las mujeres, cómo no, en seguida lo corrieron por allí. Y la banda, pues para mí también, es que es una chavala que lleva también muchos años aquí y se lo merece. Y cuando hacía las actuaciones, aquí, estas que se la jugaba con él, siempre han sido gratuitas, que nunca ha cobrado nada la Kira. Y José Luis creo que tampoco, si alguna vez le han dado un detalle, así como alguna vez nos han pagado algo del toro, que no era el toro este tan famoso, que por eso digo que nunca lo hemos aprovechado. Ese que mató a tres personas. A ratón, bueno, a ratón. A ratón. Pues yo estuve en un concurso con él, salió el ratón y luego nosotros. Y decía José Luis en Zaragoza, ya no iba a salir. Y me dijo, mira, nos han ofrecido esto, si quieres venir y tal. Y me dice, hombre, yo como jesulín, cuando no tenga dinero, volveré. Y volvió. Y volvió. Y al ratón le gritaron, ve al gato y venga. Fatal, estuvo fatal, fatal. Salió el José Luis con el toro y aquello fue, bueno, fue impresionante. Y el ratón se tuvo con las orejas a su casa. Eso fue, sí, sí, fue en Aragón, pero el pueblo ahora no, no, no me acuerdo. Dios, no sé si fue Aragón, no, no me acuerdo. Por ahí fue. ¿Cómo te vas a acordar con tantos días? Tantos sitios ya y tanta, pero fue impresionante el capitán. Y si el mago ratón, hacía así, no subían ni nada. Y los obstáculos. Para los obstáculos, no sé, de verdad, estos todos ya estaban muy... Le dio un baño, el capitán. Sí, sí, sí. El gente es famoso por eso, que mató a tres y... Sí. Y poco más, porque yo no lo he visto, no, la verdad que no he visto vídeos. Y los dinerales que le daban por verlo la gente... El morbo. Y esto es así, es lo que queremos. El morbo. Es lo que queremos. Yo siempre defiendo al animal que remata en tabla persiguiendo al recortador. No el que intenta escaparse. Que también a la gente, hay gente, a cierto público, pues le gusta. Lo vamos a decir que no, lo vamos a negar. A mí me gusta más un animal bravo que al que se le recorte, al que te lo ponga difícil, al que te remate en tabla. Esas tienes muchas... Y eso es lo que quiere la gente, porque te voy a decir, mira, el sábado me fui a Riva Forada. Me fui a Riva Forada porque el domingo iba yo. Y entonces vi, tanto en el barranco como en la calle, había muchos sitios libres, ¿vale? Y el día mía, el día que estuve yo, me gustaba ver mis vacas y me iba para aquí. Y me iba a meter a los burladeros o donde estaba la gente y unos tapones impresionantes. Quiero decir que si la gente sabe que va a salir la platanera, por ejemplo, que de caso la llevé, pues van a ver esa vaca. Y si en el barranco llevas fama, pues siempre intentas hacer algo. Porque si no haces algo, ya no eres el chusma. ¿Sabes lo que digo? Sí, sí, sí. Tienes que tener siempre unas vacas que sean diferentes a las demás. Unas porque saltan, otras porque se menean y otras, en mi caso, porque rematan. Entonces, echas esas vacas en un pueblo, sea yo o sea el ganadero que lleve la fama de lo que lleva, y se llena. A ver, para mí, el primer día y el segundo fue cuando más gente había por todo, las vallas por todo lleno, ¿vale? Sí, sí, sí. Y luego, todos los días que he venido no he tenido ningún problema sentarme. Sin embargo, los días de estos he venido y siempre hay sitio. Ahora mismo tienes ahí sitio en las gradas, a la derecha. Cuando esos dos días, bueno, no había sitio por ningún lado. Sí, que al final... Que la gente cuando se menea, hay ganaderos que menean, por lo que sea. O porque saltan, o porque rematan, o porque se menean las vacas. Si no, pues son días normales. Ya, pero ¿sabes tú cuál es el problema de eso, no? Sí. Que al final tienes siempre el listón muy alto. Te lo digo para ti, ¿eh? Ya. Tener unas vacas tan buenas... Que no te hago la pelota, te lo digo, verdad. Tener unas vacas tan buenas, te hace tener el listón muy alto. Y si el día, por lo que sea, la vaca no quiere trabajar, ya, a lo mejor el ganadero que viene al día siguiente, o al siguiente, o al siguiente, no lo hace ni la mitad de bien, pero ya Chusma no ha traído. Es aburrida, aburrida. ¿Es verdad o no? Mira, este ganadero es para mí... Este ganadero y los hermanos Ozco son los más fuertes que hay por allí. A mí me toca mucho concursar con ellos. Incluso en Zaragoza, con el que te estoy hablando, concursa conmigo. Y este no. Pero este tiene también unas vacas muy buenas para el concurso de anillas. Ajá. Entonces esas vacas las tiene para las anillas. Si las metería en capea, pues las confunde. Porque ya se mete mucha gente con ellas. Sin embargo, en las anillas son dos personas y una vaca. Sí. Y este tiene muy buenas vacas, pero claro, las guarda para eso. Entonces, hoy, aquí tiene, como te diría yo, una prueba si gusta o no gusta. Ajá. Si gustará porque las vacas se van a menear, están las vacas bien presentadas y tal. Sí, claro que está. Pero esas vacas que rematan, que en Cadreita gusta, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Igual meto la pata, no las van a ver. Porque si él tiene alguna buena de estas, se la guarda para otros sitios. Para otros sitios que a él le interesa, porque él lo ve así. Sí, no, que esto al final, esto es un negocio. A ver, lo hemos hablado muchas veces. Y antes que nada, ahora que estamos hablando del ganadero, deciros que esta vaca se llama Litorita, para que la veáis, una vaca muy bien presentada. Pero es lo que decimos. Y luego... Que aquí, ningún ganadero lo veo yo con Ferraris ni haciéndose millonario. No, por no. Lo decimos, esto es una afición también, por amor a los animales, hay gente que tiene perros, hay gente que no sé qué, hay gente que tiene vacas. A las vacas hay que sacarlas por adelante, que echarle mucho dinero. Si no fuera por los festejos y por Cosmovay y tal, yo creo que por gusto, por tenerlas en el campo, no podríais. No, hoy estaba hablando con un logio cuando yo me iba a casa, que venía de recoger paja, tres remolques de paja, y le decía, ¡buah, cómo estoy disfrutando! Estoy viendo mis vacas en la pradera. Pero cuando voy a los pueblos me pongo malo, perdido, nervioso, perdido, no sabes lo que es esto. Que te falle una vaca, no te la aguantan. Y en cuanto te falle una vaca, según quien sea, te la chiflan y tienes que correr a quitarla. No tienen paciencia, no sé. Es que es muy difícil cómo se ha puesto esto, pero tampoco nadie se da de cuenta, por ejemplo, como me estoy dando yo en estos momentos, la plaza, esta vaca en cuanto se fuerza un poco se cae. La vaca no se agarra y la vaca no va a dar, si tendría que dar un 100%, va a dar un 60, un 70. ¿Por qué? Porque ella no se ve fuerte en la arena. Mira en medio. Para eso, esto, un barbecho que dicen en mi pueblo. Entonces, esta arena, yo siempre he estado un poquillo peleando, pero a mí nadie me llama para asesorar, ni va a preguntarme, ni para nada. Esta arena, lo primero que Caderita la tendría que quitar. Y entonces se verían las vacas con más fuerza, ¿sabes? Y los recortadores también. Yo vengo para los recortadores. Es una arena viva que es de obra, entonces hay que traer una arena muerta del soto. Pero claro, como te diría yo... Como se ha prohibido, ¿no? Como te diría yo esto, pues te diría cosas que veo en la plaza, ¿no? Que vengo cada día y veo los animales. A ver, otra cosa. Quise traer un ovillo como este y lo que te ha echado es un heral. Cuando luego... El permiso que se pide es para un heral. Sí. De heral estamos hablando de dos años. Y no podemos echar un heral. ¿Cómo vamos a traer eso tan pequeño? Y luego, a la plaza, dejan echar cada capón que salen por encima de las vallas. Eso no lo entiendo yo. No lo entiendo yo. Ni yo, ni yo. Yo el otro día... Y además, lo de la crítica de la tierra, quiero que sepáis que es una crítica... Que nosotros siempre hacemos un plan constructivo. No queremos ni... No, no, no. Yo doy mi opinión, como te he dicho. Yo no me voy a meter en lo que tiene que hacer nadie. Yo lo llevo diciendo desde hace muchos años que esto es como andar por la playa. Cuando andas por la orilla, te andas muy bien. Exacto. Y para que estés a dos horas, los recortadores, es para romperse los tobillos, yo no sé. Lo que pasa es que tenemos al mes y dos recortadores también aquí. Sí. Que es mosca para mí. Sí. Que le da igual que sea asfalto, que sea tierra, que sea lo que sea que esté. Sí. Siempre hace faena, como digo yo. Es un crá, es un fenómeno. Pero hay que tener muy buenas piernas para esta tierra. Y las vacas igual, ya lo estamos viendo. Pero bueno, yo hablé una vez con ellos y me decían que es que la tierra del Soto no se puede coger tampoco. Sí se puede. Sí se puede. Sí. Bueno, pues entonces yo ya ahí no me meto. Sí se puede. Hay que buscarla. En Villafranca la tienen y siempre echan. Y hay muchos pueblos, como en Villafranca, Santa Clara, pueblos que la usan. Y además es una tierra que se puede traer unos viajes, extenderla y luego recogerla y guardarla para el año siguiente. Sí, sí, sí. No, esta tierra, fíjate, es el último día, digo, bueno, estará aplastada. Yo cuando me tocó a mí, di unas vueltas con el camión, ¿sabes? La estaba pisando. Pero fíjate, en cuanto sale cuatro vacas, esto parece un barbecho. Sí. Entonces, le quita, le quita a los recortadores y a las vacas un 20, algo les quita. Sí, sí, sí. Les quita porque ni, ni... No al 100%, no al 100%. Eso, no va, la vaca no se agarra y se cae, en cuanto fuerza un poco la vaca se cae. Entonces, en cuanto se ha caído un poco le dan, la vaca recula. Sí. ¿Sabes? De no ser... Ya no está a gusto. Que traigas una super vaca, una super vaca, que no sé dónde están esas super vacas. Bueno. En Baltierra hay dos o tres. Bueno. Y no sé qué más estábamos hablando, que te he cortado, estábamos diciendo... De los toros. Ah, eso. Yo el otro día lo decía, hasta tres años se puede echar un toro entero, ¿no? En La Rioja. En La Rioja, y aquí en Navarra... Cuatro. Cuatro. Se pidió de dos, equivocadamente, por lo que sea, ¿no? Que eso tampoco es. Entonces, siempre gusta, a ver, Carcastillo, Santa Cara, Melida, todos esos pueblos que yo voy, que por aquí, Caparroso, creo que voy a todos, a todos, Castejón, Baltierra, Arguera, yo creo que casi todos voy. Nos piden un ovillo, un ovillo que no sea un toro, porque antes de los seis años, pues yo lo entiendo. Pues un bicharraco de esos, pues imagínate que saltaría y tal. Pero claro, mira, esta vaca te lo va a hacer, ¿ves? Sí, sí, sí. Por ahí veis, a Santanera, segunda, esta vaca, esto es lo que le gusta a la gente en cada día, ¿eh? Sí, que meta la cabeza y que busque. Pero sí que se podía echar uno, cada ganadería, decirle al ganadería, no, porque yo lo que tengo son vacas. Yo sé que a ti no te gustan mucho los machos porque... Pero sí que a la gente gusta, entonces... Pero gusta por el físico. Cuando sale siempre todos... Pero por el físico, no por el trabajo. Pero ya tiene que ser un animal de cuatro años. Ya. O que no pase. Pero si es de dos años, madre mía, eso no se puede echar. Ya. Entonces, hay cositas que se pueden superar. Sí, porque este al final... Ah, que se le ha quedado el cueno enganchado. Sí, porque tiene los cuenos hacia atrás y abiertos. Sí. Pues yo lo que veo, lo que no entendía, el otro día hablando, decía yo tres años, son cuatro, tres años en la río, en verdad. Que no entiendo cómo, no se puede echar un macho de más de cuatro años, pero después se puede echar un capón que, no sé, me viene a la cabeza ahora ese número 100 que tenía los domingos. El funel, sí. El funel, que eso era un ropero empotrado, como decimos allí en mi tierra. Es que hay muchas cosas. Eso se puede echar y no se puede echar. Digo, el que hizo la ley hizo la trampa, pero ¿qué diferencia hay? Dímelo tú, porque yo en esto soy un poco más pegado. ¿Qué diferencia hay entre un capón, parte de la estética, que ya el animal cambia, coge cuerpo de vaca, coge otra fisiología, pero en cuanto a bravura, habrá mucha diferencia. De estos teronas... A ver, si un toro es bueno, es bueno de capón y de toro. Si un toro es malo, es como un viejo me decía a mí, aquí hay dos clases de vacas, la buena y la mala. Pues en los toros y en los capones lo mismo. Si el toro es bueno, es bueno de toro. Y si el capón es bueno, es bueno de capón. Entonces yo lo que no entiendo es, ¿por qué el toro, que tendrá más morrillo, estará más fuerte? Pero es que estos capones que tienen gollo, como tienen los demás, son impresionantes de grande. Ya. Y eso no los dejan echar. Igual tienen 14, 17 años, 7, 12. ¿Y qué diferencia hay? Pues yo no entiendo. Yo decía, a lo mejor es como los perros, que cuando se le capa por el animal, deja de polisquear, se quema tranquilo. Yo también veo en esto que no hay gente en este tema que son profesionales. A la que te llaman. Bueno, pues yo mientras habla el amigo Chuma por teléfono, deciros que no habéis visto... Estábamos hablando de cómo metía la vaca esta, la cabeza, en los maderos. Y no lo estabais viendo. No preocuparos que lo tenemos todo grabado, ¿eh? Ya os lo pondré. Y perdonadme, pero tenía enchufada esa cámara de Félix. Ahí la veis. Pues eso hacía la vaca. Bueno, este regalo que tenemos hoy, a mí es un regalo, tener aquí a Chuma, porque sabe muchísimo, muchísimo de estos animales. Nadie mejor para hablarnos de lo que es la ganadería, todas esas dudas que nos pueden surgir. Y ahora sí, pues estáis viendo, recordaros que hoy estamos con la ganadería. La ganadería de hermanos Marcén. Daré las gracias al ganadero Jesús Marcén, que nos ha dado todos los nombres de las vacas, las estáis viendo. A Santanera II. Esta vaca colorada, que está... dando y dando... Pues lo que decimos, lo que gusta aquí mucho, en Caderita. A ver, ¿quién te ha llamado? ¿Para criticarte a alguno o qué? Para decirle lo que... Enhorabuena. Dice que hablas mucho tú y que te he quitado el título. Y que de la arena un 10. Ya se le ha dicho, ¿me has oído? Sí. Venga, pues... Lo que pasa es que hay que ser siempre, como le digo yo... Ya le voy a decir, venga, adiós, que nos están viendo de Valtierra. Muy bien. Y que te den la enhorabuena. Ah, pues muchas gracias. Y que lo de la arena un 10. Sí, ¿no? Y que con lo que hablas que te estoy quitando el puesto. Ya te lo he dicho yo. Yo creo que la gente iba a salir de aquí encantada y me va a decir... Dile a Chumma que deje las vacas, que se las deje a los hijos. Que ya Yulen y Kira y Javi, que yo te he casi unico ya, ¿verdad? O sea, están preparados y vete con el Varta a retransmitir. Que este de un buen sueldo. Yo encantado, ¿eh? Chumma lo sabe, ¿eh? Y es que lo dije el día de... Yo siempre intento de respetar y tratar y hablar de todos los ganaderos igual. Con el mismo respeto, con el mismo... Porque nosotros desde aquí somos vuestros ojos, vuestros oídos. Y no tenemos que tomar partido más por unos que por otros, ni mucho menos. Al revés, pero el cariño es el cariño. Y yo lo digo públicamente y no me corto decir que... Le tengo mucho cariño a Chumma, a Kira, a Yulen, a Javi. Y eso se me nota, es que no lo puedo... A mí todo se me nota, cuando estoy enfadado, cuando no estoy. Mira, ha empezado la retransmisión Chumma dando un rapapolvo. Porque había... Ayer hubo una acogida un poco seria en San Adrián. Y ya estaba el vídeo rulando por los whatsapps. La gente coge el vídeo de aquí de internet y lo pasa por el whatsapp. Y a mí no me hace gracia. No lo sé, no sé si es publicidad para mí o... Dice que siempre es bueno que hablen de ti, sea malo o sea bueno. Pero a mí esas cosas no me hacen gracia. Que la gente se quede solamente del encierro. En vez de pasar un vídeo de cuando la vaca ha rematado bien. O un recorte bonito. Eso es que sé, lo bonito de esto. Y yo creo que no se tiene que quedar solo con el salto del animal. Por ejemplo, el año pasado cuando saltó en Villafranca. O cuando hay una acogida. Yo creo que eso es algo que tenemos que ser conscientes. Que está dentro del festejo. Que puede pasar. De la fiesta. Pero no comprendo a la gente que solamente disfruta viendo eso. Y que lo... Y da un rapapolvo pero grande. He dicho que es una mala persona el que lo ha hecho. Y así de claro se lo digo. Porque me imagino yo desde que... El chaval, el amigo mío de Calahorra. Que tuvo... Eso fue una desgracia. Porque tuvo mala suerte en Lerín. Yo siempre he dicho que hay que ponerse el lugar de esa familia. El chaval lo ha acogido. Y que a lo mejor no tiene ganas de ver ese vídeo. Que no es... Lo ven en el directo y se acabó. Pero no hace falta que pase por todos los móviles de todos los navarros. Como digo yo. Que está a los dos días. A los dos días. A las dos horas ya está por todos lados. Rulando. No me parece muy lógico. Pero bueno. Yo me quedo con lo bonito. Pues nada. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo me voy a callar un poquico. No callamos los dos. Ahora se ha quedado su mamacallado. No sé si es que lo han dicho por teléfono. No hable tanto. Voy a poner la cámara de Feli. Le vamos a dar un traquito al agua. Y enseguida estoy con todos vosotros. Lo mismo. No. 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 Gracias. 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 A ver dónde deja el micrófono. Este número 54, a ver si lo tengo aquí apuntado, Beato, a ver ahora me escucháis mejor, ¿verdad? Este Beato, pues lo que decimos, ¿qué diferencia hay entre este animal y un tórico de 4 años? A ver, este capón mismo lleva el 2, quiero decir que tiene 7 años. Lleva el 2 y tiene 7. A ver porque ya no puede ser, un ovillo de 4 años y un toro de 6 también, ¿qué tiene que envidiar a un toro este? Este bicho pesará 400 o 500 kilos. Y podemos echarlo, entonces los toros no. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues también es un beneficio para una ganadería tener estos animales para poder venderlos y trabajar con ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es embotarlos, no los podemos echar a ningún lado, pues ahí se nos va un dinero a los ganaderos. Pues sí, porque no los podemos ni defender, primero porque nuestro ganado que se dedica a las capeas no es como los toros de primera que tienen venta y tal. Vosotros no podéis venderlo, ¿no? Eso que quede claro. Se venden, pero se malvenden. Ya. Porque no sirven para esto. Y nosotros, claro, como nos dedicamos a esto, nuestro animal cambia. ¿Por qué? Porque este animal queremos que vaya arriba y de hecho va a ir arriba. Y los de lidia van abajo, humillan abajo. Que es lo que se busca, claro. Es totalmente diferente. Y luego yo siempre he dicho que este tema está un poco para los ricos. Los ricos les llamo yo a los ganaderos de primera. ¿Por qué? Porque ahora mismo en Zaragoza, en Pamplona, la corrida esa que se ha devuelto, pues ha ido directamente a la ganadería. Cuando ha estado haciendo el encierro del gas, ha estado corriendo en Pamplona, han estado los toros en los chiqueros que he estado yo con las vacas. Con mis vacas he estado corriendo en Pamplona y entonces para eso no hay ni normas, ni leyes, ni nada. Hacen lo que quieren. Yo tengo que estar bien saneadas, bien en un libro en Madrid para poder declararlas, para poder menearlas. Aquí tienen a la policía todos los días. Eso. Encima el corral, encima el camión. A estos vienen, no sé, no pasa nada. Y encima van a su tierra que han venido de Salamanca o de... O de Cádiz. O de Cádiz. O de donde quieran y no pasa nada. Ya están los toros comiendo en su finca. Buah, si yo hago esto en otro sitio, no sé, me los tienen que dejar allí en cuarentena, qué sé. Bueno, unos rollos que te cagas. Entonces por eso no veo estas cosas, no las veo viables porque no... Esto tenía que ser... No lo entiendo. Hay muchas cosas... Aquí... Aquí como se dice el dicho, que está mal decirlo aquí, pero yo lo voy a decir. Aquí, o trincamos todos o las chicas al río. ¿No decían eso? Lo he dicho con palabras un poco más suaves de lo que se solía decir. No, pues... Ni uno, ni lo otro. Ni uno, ni otro. Ni uno, ni otro. Y perdonadme por la expresión, porque la veo que es una expresión machista y fea, que yo creo que deberíamos de quitarla del... Tiene que ser otra expresión más... Mira que España es un pueblo de refranes, como digo yo. Ahora como con la... Con todo esto que ha pasado en Pamplona, con las manadas y todas las historias estas... Que mira que poner el nombre de la manada a estos chavales también. ¿Eh? Porque la manada, para mí es un nombre bonito y ponérselo a estos desgraciados, pero bueno, es lo que decía que... A este hay que cambiar el número, ¿eh? A este en vez del 8 en la camiseta hay que ponerle el 10, ¿eh? ¿Al toro? No, 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 no. A este que te va a enfocar. A este que te va a enfocar. A este que me va a enfocar. A este que me va a enfocar el 10, ¿eh? Si, hace falta como ella. Es triste que tenga que venir, entre comillas, un muro, enseñarnos a recortar. No, 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 no. Triste no. Esto es... Como digo yo... A ver... Es un crack. Es un crack. Y de hecho, ahora ya... A ver... Todos los pueblos que ando yo fuerte... Riva Florada, Coortes, no sé... Caparroso, Arguedas... Bueno, aquí no sé cómo está. Pero normalmente ya se le da algo al chaval. Porque él... Sí, sí, sí. Vive de esto. Él es profesional de esto. Yo... Vive de esto. Y entonces, pues claro... Todos los días... Mañana, o tarde, o tarde... Dos horas... Pues también... Yo no hago nada si no me pagan. Y todo el mundo, si no anda... Si no... Si no les pagan, no anda. Sí, sí, sí. Pues este chaval... Yo siempre he intentado... A algún pueblo así que voy... Pues que le den algo, si no lo conocen. Intentar meterlo. Porque claro... Él... Él de lo malo hace bueno. Sí. Quiero decir... Que muchos animales que vienen aquí... Pasarían desapercibidos. Pero al estar él... Siempre le saca... Le saca a todos los animales... Eso que tienen ahí guardado. Es lo que hablábamos antes... Que si el animal aquí da el 70%... Él se lo saca. Sí. Él se lo saca. Y el animal... Porque una plaza... Un animal no va a trabajar por sí solo. Eso está claro. Hay algunos que sí que salen... Y yo no sé... Están... No sé qué genes tiene... O qué le pasa al animal... Pero... Casi siempre... El 80% o el 90% de las veces... Si no tienen recortadores... El animal se coge los medios de la plaza... Ahí se planta... Y no se mueve. No es así. Así como todos en el trabajo. Si no nos vigilarían... Y no estarían encima... Llega un momento que... Que el nivel... Va bajando. Entonces estos animales... Cuando salen... Ya ves cómo salen, ¿no? Muy rápidos. Sí. Y luego pues ellos también... Imagínate que el terreno... El asfalto ahora... Donde está en el corral... Igual hay treinta y tantos grados. Sí, seguro. La calor que hace... De los viajes y todo esto... El animal no trabaja como podría... Sí, entonces este... Cuando el animal se viene abajo... Es cuando él coge la chaqueta... Y le saca... Le saca lo que... Sí, 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 sí. Lo que ninguno se lo saca. Y si el animal es un animal... Para rematar en tabla... Te lo lleva para la tabla. Es como digo... Si es un animal para recortar... Te lo recorta. Es como digo yo al Javi con nosotros... Pues ya conoce todas las vacas... Ya sabe de qué pie cojean... Y que hay una persona... Que siempre tire de ellas... Y que te las menee... Pues eso le da muchos puntos a la ganadería... Hombre... Aunque algunos... Siempre decían... Ya está... El tonto... Alguno habrá dicho... Ya está otra vez meneándole las vacas... Suyendo y no sé qué... Pero gracias a ese... Y otros como el Moja... Y otras personas... Nos hacen disfrutar... Y ver algo... Si no sería esto... Aburrido... Porque todos no tienen... Ni yo ni nadie... Y tiene todas las vacas... Que hagan el espectáculo solas... No, no... Sola no lo hace ninguna... Yo lo primero... Me llamaba mucho la atención... Cuando empezaron a cobrar... O a pagar en los pueblos... Porque fueran estos chavales... No es que lo criticara... Pero si decía... Porque hay mucha gente... Lo que se corría por los pueblos... Es lo de... Bueno... Ya estamos pagando las vacas... Ya le estamos poniendo... La plaza... Ya le estamos poniendo... Los medios... Las ambulancias... No sé qué... Para su afición... Y yo lo veía... Y decía... Mira el Moja... Ya lo veis... Si ahora no está él... Este toro se queda ahí... Sí... Y no sale nadie... Y yo a veces lo entiendo... Lo entiendo por qué... Porque los que han venido a meter cuatro anillas... O los que han venido a ver un espectáculo... Cuando le echas un... Un animal de estos... Dicen... Patú... Que dicen en Villafranca... Patú... Y lo veo normal... Porque si yo sería recortador... Cuando me echan un animal de estos... Pues me diría... Eh... Que mañana tengo que trabajar... Y me lo pensaría... Claro... Entonces... Si ahora echas un... Un ovillo... De cuatro añicos... Pues... Está medio limpio... Y ya empiezan a meterse con él... Y a sacarle más cosas... Pero un bicho de estos... Con siete años... Un campón... Que empezará esto... No sé lo que puede empezar... Tocase seguro... Cuatrocientos cincuenta... Entonces el recortador... Normalmente que se eche un poco hacia atrás... Y lo veo normal... Si, si... Se quitan... Y se sientan... Es mi opinión... Es mi opinión... No, no, no... Yo no hago por fender a nadie... Ni voy en contra mía con mis capones... Ni con el ganadero... Digo lo que... Lo que veo en una plaza... Si, si, si... Y yo lo que... Y yo lo que... Tengo que hacer... Que esto no se vaya abajo... Por cosas de estas... Por la tierra... Por los capones... No, vosotros los ganaderos... Tenéis que mirar... Que esto... Que la fiesta siga hacia adelante... Claro, porque... Es nuestro trabajo... Y es nuestra afición... Y es nuestro... Y ahora no... No estoy hablando como ganadero... Estoy hablando como una persona... Que he venido a ver una capea... Y me gustaría... Pues que la tarde... Iría... A más o a menos... Pero que vaya... No que se quede ahí... Y entonces hace falta esto... Moja... Pin pin en la calle... Si, si, si... Si no están ellos... No hay fiesta... Yo se los digo bien claro... No está claro... Yo... El día que no estén... Pues los vamos a echar en falta... Si... No, habrá que echar... Pues animales... Pues como los que se echan... En los encierros nocturnos... O... Animales más jóvenes... Animales menos foqueados... Para que entren los chavales de 18... 19... Eso es lo que quiero... Que también es bonito... Eso es lo que quiero llegar yo... Eso es lo que quiero llegar aquí... Que se echen unas vacas... Pero que como estos capones... Para mí... Pues no lo sé... Yo creo que... Que sobran... Porque si no está al moja... Esto no lo toca... Ni... 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 No... No lo toca... O... Sus cosas... No... Unos corre los mil metros... Otro los cien... Ahí está... Hay corredores... Que son para correr... La maratón... Y otros que son para correr... Los cien metros... Y ping es un tío... Que en la calle... Es un crack... Es el número uno... Pero la tierra... Pues no es que no se le dé bien... Que también se le da bien... Pero no es igual... Es igual... Después tenemos todo terreno... Que para mí es moja... Es todo terreno... Y aparte... Ha hecho... Está haciendo cosas... Que no sabía... Yo no las había visto... No sé si la traía en la sangre... O donde... Y luego ahora... Aquí tenemos al moja... Pero... Por ahí por donde voy yo... Pues hay... Hay tíos muy buenos... Muy buenos... Los valencianos... Y él ve cosas... Eso del cambio... Que va por la derecha... Y sale por la izquierda... Eso lo hacía mucho... Un tal Pino... Que es de onda... Y bueno... Pero... Entre ellos mismos... Con los vídeos que se ven ahora... Pues se cambian... Alguna vez coinciden algunos... Van un poco a picadillo... Y... Y... Yo pienso que... Van a mejor... A peor no... El ganado también va mejor... Ya no hay lo que había antes... Con los sanamientos se han matado mucho... Sí... Se cuida mucho más el ganado... Y los recortadores lo mismo... Están más preparados... Es como el encierro de Pamplona... Que no se caen los toros... Pues si están todo el día corriendo... ¿Cómo se van a caer? Pues sí... Se los llevan a correr todas las semanas... Ahí después del campo... Los tienen corriendo... El que se va a correr... Empieza en enero... Y ya está todos los días... Preparándose para... Para echar esa carrera... De 12 metros... O 10... O unos 3... Y otros 15... Más no... El torote... Yo creo que la gente también... Lo que critica mucho en Pamplona... Ha sido lo de los mansos... Los mansos... Iban dominando la... A la manada... Iban siempre delante... Protegiendo mucho los toros... Pero claro... Que los mansos también los entrenan para eso... Entonces... Es que ahora... Se prepara... Se prepara todo más... Todo... Tanto el recortador... Como los animales... Como todo... Es que es normal... ¿Por qué? Porque ahora tienes que estar preparado para todo... Para el trabajo... Para todo... Tienes que... Tienes que... Ya vives con una intensidad... Ya... Ya... Desde que te levantas... Tanto en el trabajo... Como... Antes era todo diferente... Y ahora ha cambiado... Ha cambiado todo... No solamente... Esto... Antes... Antes veía yo... Yo veo muchos encierros antiguos... Desde que grababa mi suegro... Veía que echaban... 4 o 5 vacas... Te estoy hablando de Marcillas... Juntas... Con unos maderos... Que no son los de ahora... Si... Entraban por las casas... Salían... Se metían en las bajeras... Y... Y veía yo cosas... Y gente... Y gente que veía yo... Que digo yo... Que no tenía pinta de cortador... Y se bebía mucho... Se bebía mucho... Y yo le preguntaba a mi suegro... En estos encierros... Habría todos los días... 4 o 5 cogidas... No... Y me decía... Que va... La gente no la cogía... Es que... Es algo que te digo... Con menos seguridad... Más vacas... Sin embargo... No había tantas cogidas... Como ahora... O... A ver... No sé... No sé... Era diferente... ¿Verdad Chumma? Era otro mundo... Se bebía mucho... En los conciertos... Salías... Medio... Loco... Y no controlaba... Se cogían las vacas... Ahora... Sí... Ahora mira esta vaca... Anda a cogerla... Esta vaca te pesa 400... Tirando... Anda... Anda a agarrarla... Esta se lleva 5 o 6 por delante... Antes... Las vacas... Estaban muy mal alimentadas... En los sotos... ¿Qué pasa? Que eso... Es como si nosotros comeríamos... Todo el día ensalada... Entrabas con la tripa llena... Y al otro día salías... Espirituada... Que decía mi madre... Entonces con los animales... Ahora también están más preparados... Llevan unas vitaminas... Llevan calcios... Los veterinarios... Que también están visitando las ganaderías... Se les hace... Las cuida y como... Eso... Eso es la historia... Y los recortadores estos... Pues ya tienen gimnasios... Que antes no había... Sí... Van... Hacen pesas... Están corriendo... ¿Sabes? Como te digo... Tienen piscinas... Que ahora te puedes ir en invierno a las piscinas... Sí... Que es que... Es que... Ha cambiado todo... Todo lo que ha cambiado... Antes la fiesta era... La semana en la que la gente que estaba trabajando durante todo el año... Desde que te levantabas ya estás viviendo ahora... La gente que estaba todo el invierno... Todo el verano trabajando en la tierra... Sobre todo muchos agricultores... Llegaba a la fiesta y era la semana que paraba... La semana que te ponías doblado... Como digo yo... Y se disfrutaba de las vacas que había... Y no estaba todo tan profesionalizado... Mejor como ahora... Ha cambiado... No sé si para mejor o para peor... Es cuestión de gusto... Pero... Bueno... Es como todo... La vida evoluciona... ¿No? Antes teníamos dos canales de televisión... Ahora fíjate... Ahora está... El más tonto tiene un canal de televisión... Como yo... No te digo nada... Ha cambiado todo... Todo... Hablando de recortadores... A mí me gusta mucho también... Quimera... Chabalico... Este de... No sé si es de Rada... Donde... De Rada... Pero... Ese es para las anillas... Y es muy bueno... Su pareja está ahí ahora enfrente... Esta balcica... El chabal aquel... Que está allí de... Rosa... Creo... Ahora lo... Miraré a ver... ¿Dónde lo tenemos? Ahí enfrente... Ahora viene... Ahora viene... Ahora va a pasar... Ah... Este... Este también es de Rada... Porque Mario... Mario... Anda con un tobillo fastidiado... Sí... Entonces... Como este chavalío... Anda ahí también bien... Pues... Lo ha cogido... El de... El Quimera... El Quimera... Lo ha cogido de compañero... Sí... Y no lo hacen mal... Yo creo que en un sitio han ganado... Otros sitios han quedado un segundo... Es muy difícil lo de las anillas... Es muy complicado también... Sí... Depende también de la vaca que te toque en el sorteo... Muchísimo... Mucho no... Casi todo... Lo que es imposible es que todos hicieran el concurso con la misma vaca... Eso es imposible... Y luego... Pues tiene que ser ellos muy listos... Sabe que vaca en tablas te gana... Entonces hay que sacarla afuera... Entonces hay que darle desde el principio muy fuerte a romperle los riñones... Hay... Hay muchas cosas que algunos ya lo saben... Y depende de la ganadería... Que yo he visto concursos en los que ha habido vacas... Que te han metido 17, 18 anillas hasta 20... Que eso en 3 minutos... Eso es una barbaridad... ¿Eh? Y hay otras que no te dejan ni acercarte... Entonces... Ahí... ¿Sabes el problema más grande que hay en las anillas? ¿Qué es?